así se trabaja aquí en los eeuu recogiendo ramas hojas cortando árboles lo que diga el patrón eso hacemos con tal de ganar unos dolaritos y si barremos dólares aquí porque este es dinero dinero tirado que hay que recoger para que nos paguen es puras uvas y esta es la vida en los eeuu aquí hay mucho dinero tirado se puede recoger todo esto y pues te van a pagar por recogerlo y entonces eso sería dólares por eso dice que se recoge los dólares y aquí están los árboles